La mujer del futuro se arriesga abriendo ese corazón de piedra. Con el transcurrir de los años, nosotros empezamos a trabajar y a ponerle coraza y coraza y coraza a ese corazón y empezamos a ser insensibles y empezamos a tener insensibilidad y empezamos a ponernos ese corazón duro, duro, que honestamente lo que hace es perjudicarnos. Entonces, ¿a qué te invito yo hoy? ¿Cómo reprogramar tu vida rompiendo maldiciones generacionales? Ese es el tema que estamos trabajando, ¿cómo reprogramar tu vida rompiendo maldiciones generacionales? ¿Y cuáles son esas maldiciones generacionales? Maldiciones generacionales son, vamos a hacer una lista de esas maldiciones generacionales. Vamos a leer este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti, pero para que no hay necesidad de entrar llaves, no hay necesidad de tener las llaves. Pero sí hay necesidad de romper con todas esas maldiciones, porque yo quiero que ustedes entiendan, mujeres, que la lucha no es de carne, la lucha no es con esta carne física, sino que la lucha es espiritual, es una batalla espiritual en la que nosotras estamos. Y voy a leerles lo que estamos de guía de este libro, lo puedes conseguir en Amazon o me puedes hablar por privada y me dices, Maribel, necesito, quiero que me mandes el libro autografiado y yo con mucho gusto te lo mando. Para las que tienen el libro, estamos trabajando en la página número 3435 y vamos a leer esto que dice, que dice así, vamos a ver, tienes muchas ideas que son oro, tú eres una mujer que es brillante, tú eres una mujer que eres creativa, Dios te dio, fue Dios el que te dio los sueños, las visiones y en tu ADN que es creativo, tienes toda la información necesaria para hacerlos realidad aquí en la Tierra. Tienes manera de conectarte, de comenzar a conectarte contigo. Activa en ti formas creativas, imparte esa idea, imparte ese libro, imparte esa pintura, imparte esa canción, imparte ese proyecto, ese poema, ese negocio que siempre has querido. Dios ya te dio, tú en el ADN traes impregnado esa sabiduría, tú en el ADN ya traes impregnado esos sueños, ese ADN creativo, ya está, ya está puesto en ti. No necesitas algo así como salido de la estratosfera. Hola, Lourdes, ¿cómo estás? Hola, hola, Luisa, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Felicio? ¡Ay, sí! Inicio de mes, primero de marzo. ¡Guau! Primero de marzo. Bueno, entonces, pero, ¿qué es lo que pasa? Siempre hay un pero. Pero, que tú, por tus ocupaciones rutinarias, no has podido lograr. Pero, porque me metí en unos problemas, me metí en unos conflictos, me metí en cosas que siempre se me dañan mis proyectos. Tienes muchas ideas que son oro, cree desde lo más profundo de tu corazón en ti y libera tu mente, imagina, siente, vive, deja de pensar que tu vida es ordinaria, comienza a pensar que eres extraordinario. Tú tienes una vida extraordinaria, con una historia y talentos que Dios te ha dado para que comiences a arriesgarte abriendo tu corazón de piedra que te has puesto. Tú te pusiste un corazón de piedra, pues era necesario ese corazón de piedra para protegerte del dolor, del rechazo, del sufrimiento, la soledad, el abandono, la desesperación y todas las angustias que has vivido. Entiende que todos estos fracasos que has tenido, como abortos, pérdidas, muertes, abandonos, divorcios, muertes de seres queridos, bancarrotas, miedos, tristeza, falta de autoestima, enfermedades como las que has tenido de cáncer, tiroides, gastritis, gordura, caída de cabello, entre otras, son tus experiencias. Son tus experiencias, no te lo han contado, lo has vivido en carne y hueso. No te lo han contado, ni los has leído en un libro. Y ya pagaste el precio de todos tus pecados y los de los ancestros. No se les olvide que aquí la batalla es espiritual. Esta batalla no es de carne y hueso, esta batalla es del espíritu. Y los pecados que se cometieron, como los que acabé de leer, como abortos, pérdidas, divorcios, abandonos, bancarrotas, infidelidades, miedos, tristezas, falta de autoestima, enfermedades, ya lo pagaste con tu sangre, ya lo viviste, ya los experimentaste, no te los han contado. Entonces, ya pagaste un precio por estar acá, ya pagaste el precio. Yo quiero que empieces a mirar que todo lo que te pasó de aquí para atrás es porque pagaste. Es como cuando uno dice, vea, ¿sabe qué? ¿Cuánto le debo yo a usted, Luisa? ¿100 dólares? Vea, se los pago. Cuando uno paga y uno es consciente de que está pagando, entonces yo te pago, si yo te pago los 100 dólares, Luisa, y te los entrego, recibenlos, por favor, de una manera virtual. Haga de cuenta que aquí hay un cajero y allá recibió los 1.000 de A.C. Sí, se los entrego y ahí usted los recibió. Le pago los 100 dólares, Luisa, que me prestaste hace tiempo. En el pasado. ¿Aló? ¿Aló? No, Toni, estoy haciendo el video. Estoy haciendo el video, no me molestes. Corre así para allá. ¿Ve? Tranquilo. ¿Ya comió? ¿Ok? Voy a hacer el video. Ya. ¿Eso? ¿Me puedes hacer el video? Ya. Good, 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 good. Luisa, me prestaste 100 dólares en el pasado. Hicimos un contrato, hicimos un convenio. Este árbol está lleno de infidelidades, de violaciones, de maltratos, de enfermedades. Y vos dijiste, no sabes que yo quiero ir allá, a esa tierra, y voy a ir. ¿Y cuánto vale? 100 dólares. ¿Ok? Listo. Yo ya los pagué con mi experiencia de vida. Yo ya los pagué con mis dolores. Yo ya los pagué con 25 años de depresión. Yo ya los pagué con 28 años de depresión. Yo ya los pagué con 28 años de infidelidad. Yo ya los pagué con 28 años de rabia. Yo ya los pagué con 28 años. Ya los pagué. Pero es necesario que sepamos que ya los pagamos, porque si no vamos a quedar con un sentimiento de deuda. Y hoy quiero estar consciente y decir, ok, Dios te ha dado, tú tienes una vida extraordinaria con una historia y talentos que Dios te ha dado. Usted vino aquí a la tierra con un ADN creativo, Luisa. Usted vino aquí a la tierra con un ADN creativo, lo urbes. Y toda la oscuridad y todo lo feo que pudiste haber vivido, ya pagaste el precio. Deme un segundito que voy a sacar a Toni que me está ladrando y me entra el ruido por acá por los oídos y me molesta. Entonces lo voy a sacar porque me siento que me está molestando acá y no puedo. ¿Qué es la cujadera que tiene ahí? Está muy frío. Ay, pero es que precisamente a la hora que estaba haciendo el video. Ya voy. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, ya no voy a dejar un rato, está muy frío. No voy a dejar un rato. Gracias. Bueno, acuérdenme, acuérdenme, acuérdenme que Tony está aquí afuera, porque si no, no me deja hacer esto. Ay, qué frío, afuera está muy frío, qué pecado, acuérdenme cinco minutos y me acuerden que Tony está afuera. Entonces, si tú me prestaste a mí, Luisa, y me dijiste, bueno, Marimelda, le presto 100 dólares, estos dólares están representados en la depresión que te dio por 20 años, estos dólares están representados en el dolor que sufriste cuando eras niña, estos dólares están representados en todo el dolor que has vivido, que cada una de ustedes sabe que ha vivido, cada una de ustedes sabe cuál ha sido su pecado y cada una de ustedes sabe cuál ha sido su angustia, su terror, su ansiedad. Ya lo has vivido. Si ya lo viviste, es porque ya lo pagaste, y lo pagaste fue con sangre, no fue que te lo dijeron en un libro, lo viste en una película, no, lo viviste, lo experimentaste, derramaste lágrimas de sangre, derramaste dolor, ¿sabes qué es vivir en la oscuridad? Entonces, deja de contar historias y deja que el Espíritu Santo, que está en el futuro, que está en lo loco, que está en lo ridículo, te guíe para tener un mejor futuro y no seguir repitiendo la historia de dolor. Entonces, ¿cómo hago yo para saldar esa deuda? Mira, se salda de esta manera, se salda de esta manera. Primero, vamos a mirar a ver cómo voy a saldar esta deuda. Yo necesito saldar esta deuda. Yo necesito comenzar a liberar mi mente. Yo necesito empezar a liberar mi mente. Yo necesito imaginar y traer al Espíritu Santo a mi vida. Y necesito que mi Espíritu Santo, que es mi doble, mi yo cuántico. ¿Quieren que les hable del yo cuántico? A mí me parece que hoy yo debería de hablar del yo cuántico. A mí me parece que yo hoy debería de hablar de todas las diferentes películas que nosotros podemos formar en la vida. Y voy a hacer eso, pero ya me va a tocar ir por Tony otra vez. Esta es una vida con perro. Quisiera hacer una vida sin perro. Una vida sin perro sería una vida, voy a hacer una vida cuántica, con perro y sin perro. Cada decisión que usted tome en su vida tiene unas consecuencias. Todo, existe una ley universal, existe una ley del universo que se llama la ley de la causa y la ley del efecto. La ley de que si yo tomo una decisión tiene unas consecuencias. Siempre, siempre hay unas consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias para yo venir a esta tierra, para estar en este cuerpo, para tener esta vida presente? Hubo unas consecuencias. A mí me dijeron, María Inmelda, y a Luisa le dijeron, y a Lourdes le dijeron, y a todas nos dijeron, ve a Lourdes, es que usted va a ir allá y ese papá que usted escogió es mujeriego. Ese papá que usted escogió le pone cachos a su mamá. Vea, esa mamá que usted escogió es una mamá que no se valora, que no se respeta, que no se quiere, porque ella le va a entregar todo a ese hombre que no la valora ni la quiere y le va a dar todo, absolutamente todo, para que él la quiera. Pero como ella no se quiere, nunca va a pasar nada. Y ese papá la va a maltratar emocionalmente porque él se va a pasar por encima de ella. Y Lourdes decía, no, no importa, yo quiero ir allá a esa tierra y en ese árbol y con esa mamá. Sí, pero mire que esa mamá tiene desvalorización, esa mamá no se valora. No, no importa, yo sé que con mi amor yo voy a enseñarle a ella a que ella se ame. Vea, pero es que mire, vea, porque no escoge otra mamá y no cegada y cerrada en que no. Entonces, toda decisión tiene unas consecuencias. Si usted decidió llegar al cuerpo de su mamá, en el vientre de su mamá, sabiendo las condiciones que habían, usted tiene que vivir unas consecuencias. Toda decisión trae unas consecuencias. Cuando yo tengo la capacidad de pedirle a mi Espíritu Santo, a mi yo, a mi otro yo, porque es que es otro yo que ya existe, yo tengo los tres yo. ¿Y cuáles son los tres yo, María Inelda? Mira, tengo el yo del pasado, tengo el yo que está aquí presente y tengo el yo del futuro. Yo tengo tres yo. Entonces, yo, antes, tóquese aquí en el corazón, a ese corazón de piedra, que usted puso un corazón de piedra para protegerse de todo ese dolor, porque usted dijo, pues puta, cómo me metí yo aquí con este papá, con esta mamá, con este, mi mamá, la familia de mi mamá, con este problema, ellos son matones, ellos son drogadictos, estos son chismosos, los otros son, oh my God, cómo me metí yo aquí, en un medio, en medio de tanta enfermedad, problemas de cáncer, problemas de gastritis, problemas de tiroides, problemas de dolores de cabeza, problemas de depresión, oh my God, quién me mandó, fue tu decisión, y tiene unas consecuencias, y las estás pagando. ¿Y cuánto vale eso? Pues mi amor, la sangre que han derramado todos sus ancestros, y la sangre que derramó Jesús, y la sangre que derramó Cristo, y la sangre que derramó mi mamá, y la sangre que todos derramarán, hasta que usted cree conciencia. ¿Cómo así, María Imelda? Explícame eso que no entendí. ¿Cómo así qué? Que hasta que yo cree conciencia. Ok, déjenme, yo voy a entrar al perro, porque mi yo cuántico, está haciendo una vida sin perro, quiere decir que me quedaría aquí tranquila, relajada, relajada, habría una película que diría, María Imelda con perro, o María Imelda sin perro. Fíjense que es muy importante, quiero que ustedes se den cuenta, denme un segundito, que yo quiero dibujar el mundo cuántico. Mira, y lo voy a hacer con el perro, porque pues no tengo otro ejemplo, ¿qué más ejemplo que hago? El mundo es así, con perro, o sin perro. No puedo tener los dos, no lo puedo tener, porque físicamente, solamente puede existir una sola, eso se llama colapso cuántico. ¡Ay! Me acabo de venir un 20, colapso cuántico. Colapso cuántico. El colapso cuántico es cuando usted logra traspasar la imaginación a este cuerpo que lo puedo tocar, que lo puedo ver, que lo puedo sentir, que puedo tomar. el yo de mi futuro, el yo de mi futuro, no puede saborear, porque él está ese en la mente. El yo de mi pasado, no lo puede saborear, porque él está en la mente, pero el yo del presente, sí puede saborear. pero el yo del presente, decidió, con perro o sin perro, o. O. Aquí no dice y. Es que yo quiero tener perro y no quiero tener perro. Entonces, ¿Usted qué quiere tener? O una cosa o la otra. Usted no puede hacer las dos, porque en el mundo físico solamente hay una. O es un lapicero naranjado, o es un lapicero café. Escojame, decígame, ¿qué color quiere? ¿Café o naranja? Ah, es que yo quiero los dos. No, no puede. Físicamente es imposible. No se meta en la, donde usted no la han llamado. Escoja. Tiene unas consecuencias. ¿Cuáles son? Pues entonces, no lo sé. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues entonces, llame al yo del futuro y dígale, ven, venía, hacerme un favor. Llámelo. Usted tiene acceso a su yo del futuro. Y el yo del futuro se llama el Espíritu Santo. ¿En serio? Sí, el yo del futuro se llama el Espíritu Santo. Ah, es lo mismo. Sí. Y el yo del futuro también se llama el que lo sabe todo. Dios, el yo del futuro, el Dios lindo y hermoso que sabe cuál es mi mejor futuro. Este ya fue la, el pasado son las consecuencias de mis decisiones que las tomé en el futuro. Muchachas, esto es una película que habría que tener una, 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 es como la película de Butterfly. ¿Se la vieron? ¿Se vieron la película de Butterfly? Dimensionar mi yo del futuro es el que me permite ver con claridad. Exactamente, ya lo comprendiste. Entonces, ¿cuál es el yo de María Imelda sin el perro? Estaría aquí tranquila, nadie me ladraría, nadie me diría nada, pero estaría sola porque no tendría compañía. Pero yo tomé una decisión hace 16 años de tener un perro. Ok, y entonces, no, hace 12 años de tener un perro y ¿cuáles son las consecuencias de tener un perro? Pues que me ladra precisamente a la hora que voy a empezar a hacer el video. Que me ladra y que el video tiene interrupciones porque como tiene un perro, el perro no entiende que yo estoy haciendo un video y entonces yo me tengo que parar para ir a traer el perro y volverlo a traer acá. Esas son las decisiones, esas son las consecuencias de una decisión que tomé hace 12 años. Entonces, cualquier decisión que yo tomo hoy tiene unas consecuencias y esta es la que me va a tocar para mí. En el presente me tengo que parar y voy por el perro y ustedes me esperan porque ya saben que se consiguieron una mujer del futuro con perro. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! Gracias. ¿Aló? Sí. Sí, mira, es un apartamento en el tercer piso. Tiene dos cuartos, la cocineta, el baño, vale $1,300, incluido la calefacción. No, el gas y la luz les toca pagarlo a ustedes, pero la calefacción, esa la paga el dueño. El gilin, sí. Y lo puedes ver mañana, porque la señora me está desocupando hoy. Entonces, o antes le conviene más bien uno así de eso, sí. Ajá. Claro. Claro. Ajá. Sí. Sí, señores, no es tan cerrado, pero sí es un tercer piso y termina con el techo comunario. Sí, sí, si usted desea, lo puede ver mañana. Ok. Ok. Ok, perfecto. Usted me dice entonces si mañana me llama, si lo puede ver, yo estoy disponible después de las nueve. Ajá. Ok. Ok, Nicolás. Bueno, con mucho gusto. Bueno, pues. Ok, perfecto. Ok. Ah, bueno, listo. Perfecto, Nicolás. Ok, está bien. Bueno, que estés bien, chao. Esas son las decisiones que tomo. Bueno. Tengo casa y como tengo casa, la casa la van a desocupar. Estoy alquilando un apartamento de dos habitaciones con cocineta, baño en el tercer piso. Aquí en la ciudad de Pasey, vale 1,300, incluida la calefacción. Si saben de alguien que viva aquí en Pasey, con mucho gusto les puedo mostrar el apartamento. Esas son las consecuencias de tener y de ser dueña de casa. Esas son las consecuencias de haber pensado alguna vez, qué rico tener una casa. Si tengo una casa, voy a lidiar con inquilinos. Los inquilinos se van a ir, van a dejar el apartamento dañado, hay que volverlo a pintar, hay que volverlo a arreglar. Hoy es primero de marzo, se supone que la señora se debió haber ido ayer, pero como el 28 de febrero fue tan rápido que no pensamos que llegara tan rápido, entonces la señora no ha podido desocupar. Y eso tiene unas consecuencias, hay un desenlace, hay un efecto dominó. Hay otro yo que existe en el mundo cuántico, que todavía no lo he podido materializar, que no tiene casa, que no es dueña de casa, que no tiene perro y que vive, no sé qué vida vivirá ese otro yo, pero es una posibilidad de otra mujer que no tiene perro, que no tiene esposo, que puede ser que viva en Colombia, que no tiene hijo. Entonces ese sería otro yo, pero a mí me gusta esta mujer que hay aquí, a mí me gusta esta mujer que ha podido experimentar en carne propia, que ha sacado sangre, por la sangre de Jesucristo, es que es la sangre, fue con sangre que pagué mi amor, esto no fue gratis. Entonces la mujer del futuro tiene mucho poder, porque ella va a los futuros y va y dice, venga, no, es mejor que tenga a Toni. Entonces yo dije, ah, entonces me quedo con Toni. No, es mejor que se case con Leo. Ah, entonces, no, entonces ella va al futuro, mira los diferentes futuros que hay, y viene al pasado y me dice cuáles son las decisiones que yo debo de tomar hoy para yo poder hacer un mejor futuro. ¿A ustedes les quedó claro lo que es el concepto de un colapso cuántico? ¿Cómo funciona? Es que me habla, escúchela. Prestenle atención, la mujer del futuro llega todos los días de su existencia. La mujer del futuro es el Espíritu Santo, la mujer del futuro es su otro yo, su otro yo, que existe en el mundo cuántico, pero que nosotros no lo podemos percibir con estos dos ojos, porque estos dos ojitos bellos y hermosos solamente pueden ver el pasado, porque yo ya soy pasado. Y cada momento que pasa, este video ya es pasado. Cada momento que pasa ya es pasado. Cada segundo que yo hablo es pasado. Entonces yo tengo presente, pasado y futuro a la misma vez, en un bucle. Y yo lo materializo con mis decisiones, ya sean conscientes o inconscientes. Ah, pero es que yo no me di cuenta cuando decidí que quería un perro. Mi amor, pues aprenda a ser consciente. Aprenda a que antes de usted decidir, vaya y cree ese futuro. Antes de tomar cualquier decisión, hoy en mi vida, yo voy a ir y voy a crear el otro futuro. ¿Me gusta? Mira, el yo del futuro, el Espíritu Santo, Dios, siempre nos va a dar el mejor futuro. Siempre. Lo que pasa es que cuando somos rebeldes, cuando no entendemos el Espíritu Santo, cuando no abrimos la parte espiritual de nuestra vida, el que toma las decisiones es el Espíritu, digamos, lo inconsciente, el Espíritu, los ancestros, los programas. Entonces, lo toma el otro yo, lo toma el alma, que lo quiere experimentar, porque él tenía un contrato de 100 dólares y le dice, no, usted todavía no ha pagado los 50 dólares, entonces usted todavía no está listo para recibir la información. ¿Cómo así? Espérate un momentico. Vamos a continuar con estos 100 dólares. Quiero preguntarles, buenos días, hola Gladys, ¿cómo estás? Dimensionarme yo del futuro es el que me permite ver con claridad, exactamente. Todos tus pensamientos, Luisa, todas tus formas de ver la vida ya existen, porque en el mundo cuántico nosotros somos partículas. Yo quiero que ustedes sepan que nosotros somos átomos. Nosotros no existimos en realidad. Porque si vienen y nos ponen un láser acá, nosotros somos un mundo de partículas. Es como, a ver, a ver. María Imelda, necesito explicar esto. Esto es cuántico. A ver, como yo lo entiendo. Miren. Demen un segundo, que es que necesito explicarlo, como yo lo veo, como yo lo entiendo. Ok, mírame. Como algo así, esperen y verán. ¿Cómo lo entiendo yo? Esperen, 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 esperen. Yo busco un dibujo. Miren. Miren, el tiempo es como así, miren. Aquí, este es el espacio. ¿Qué es este espacio físico? Sí, está este espacio. Espacio físico. Este es el espacio físico. Y digamos que este es el tiempo. Entonces, aquí lo cruza la línea, la línea, perdón, este es espacio y esta es la línea de tiempo. Entonces, aquí existe aquí existe el futuro y aquí existe el pasado. Y este es el presente. o sea, las, las, las líneas del tiempo, del futuro, en la medida en que vamos avanzando, esto se va desdoblando y se va pasando para acá. Eso es lo que se llama el desdoblamiento del tiempo. sé que a nivel físico esas leyes, uno como que la mente dice, uno, yo no entiendo, yo no entiendo eso, o sea, es como algo así, mira, como, como algo así. Nosotros estamos en este constante bucle, así, y vamos generando y vamos generando y en la medida en que vamos generando y vamos generando y vamos generando movimientos, se va generando la realidad. Me gustaría que me dijeran, Marimelda, ya entiendo el concepto, ya lo entiendo mejor, es como si fueran unos bucles, como si aquí nosotros, ¿se acuerdan del agujero negro? Vamos a mirar a ver si de pronto por esta imagen, que como mi cabeza no entiende sino por imágenes, aquí hay un agujero negro, chun, 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 este es el agujero negro, cuando, estamos en un agujero negro cuando no tomamos decisiones. Estamos en un agujero negro cuando decimos no sé. Estamos en un agujero negro cuando tenemos los conflictos que tenemos. Pero nosotros lo decidimos cuando yo decido, decido cuando yo tomo decisiones, entonces yo llego y tomo una decisión y una decisión es lo que hace que yo voy a traspasar las decisiones son las que hacen que yo pase el agujero negro. No, ya decidí. tiene unas consecuencias. Ok, aquí en un acudo al Espíritu Santo porque él está aquí. El Espíritu Santo tiene acceso tanto a este como a este como a este. Él puede ir a las dimensiones, él puede viajar en los diferentes espacios cuánticos, él puede estar aquí, puede estar allá. Él es un bacán, él es, mejor dicho, es que el Espíritu Santo es, mejor dicho, Dios puede ver todos los tiempos y nosotros tenemos libre albedrío. Pero como nosotros no somos conscientes, el que decide son los programas de nuestros ancestros, los espíritus, los espíritus de nuestros ancestros hasta que nosotros digamos, basta, paro, cuánto le debo. Mire, vea, lo voy a hacer la cuenta. Un momentico que ya me di cuenta. Mire, le voy a decir una cosa. Ya tengo 53 años, ya me dio gastritis, ya me dio tiroides, ya se me cayó el pelo, míreme el pelo como lo tengo, ya tengo ganas, ya tuve un hijo, ya me casé dos veces, ya me separé dos veces, ya estoy casada con un tercer marido, tengo un hijo, ya perdí absolutamente todo, he conseguido dinero y vuelvo y lo pierdo, me compré unas casas y las perdí porque no quería contestar el teléfono para los inquilinos, tenía un perro y lo maté de una patada. Muchachos, ustedes verán dónde está sentado, hay lobio, bajo el cojín, ya maté un perro de una patada de una rabia, no mentira, yo no he hecho eso todavía, con la pata la tengo lista porque tengo un espíritu así como como con rabiecita, ya me separé dos veces, ya tuve depresión, mi cuerpo estaba deprimido por muchos años, ya sufrí de gordura porque si me descuido me pongo como una vaca, ya se me cayó el pelo, ya me dio gastritis, ya me dio tiroides, ya me dio dolores de cabeza, ya, 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 por favor, ya me rindo, ya, ya, me rindo, vea, le voy a pagar, ¿cuánto vale todo eso? No, es que lo que pasa es que usted me ha pagado muchas veces, es que usted no se ha dado cuenta, sí, yo ya le pagué, pues hace tiempo, Maribel, con la primera separación me pagó, sí, yo ya le pagué, claro, sí, con la primera separación me pagaste con el primer novio que te dejó abandonada, que no te paró bolas, cuando vos querías ya pagaste, o sea, que yo ya pagué, claro, cuando el primer novio te dejó porque te dejó abandonada y tenía varios novios y no se quiso casar contigo, ya, porque tú lo querías, pero él no, él era mujeriego, y tú decidiste que no, que no ibas a vivir con él porque dijiste, porque tú, 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 yo del futuro fue el futuro y te dijo, no, ¿sabe qué? Mejor deje ir a ese hombre que ese hombre no le conviene porque ese hombre es mujeriego, ese hombre vive de parranda en parranda de mujeres en mujeres y ese hombre no va a ser tranquila, déjelo ir, déjelo ir, que tranquila. Ay, o sea que yo ya pagué, pues yo pensé que yo le debía 100 dólares, no, se paga con sangre. Bueno, pero yo necesito ponerle un valor monetario porque pues para poder ya no seguir con más cosas. No, ¿cómo, entonces, ¿cómo hago yo para saber que ya te pagué? Bueno, pues porque ya te diste cuenta, ¿sabes cómo me pagas? ¿Sabes cómo me pagas? Cuando te das cuenta, cuando eres consciente, cuando ya no haces las cosas y cuando tomas decisiones pidiéndole a tu Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, apodérate de mi vida, de mi cuerpo y de todo mi ser. Ilumíname antes de que yo tome cualquier decisión porque el Espíritu Santo siempre te va a aconsejar tu mejor futuro. Tu mejor futuro te lo va a aconsejar. ¿Sabes qué me dijo él ahorita? No le pegue la patada a Toni, no lo mate, sáquelo, dele comida, ojalá y lo pudieran ver, ahí está acostadito y está tranquilo. Mi mejor futuro, mi Espíritu Santo me dijo, no le pegue la patada al perro, vaya, sáquelo, dele comida y ya él la va a dejar. Pero yo tengo que conectarme con él, yo tengo que abrir mi corazón, yo tengo que arriesgarme a quitar este corazón de piedra que tengo porque era necesario para poder sobrevivir, pero ya me di cuenta, ya pagué con sangre, le parece poquita sangre la que usted ha derramado, Luisa. Su Espíritu Santo siempre le va a aconsejar su mejor futuro. Nadie le puede aconsejar, absolutamente nadie, ni yo, ni su mamá, ni su papá, ni su abuelo, nadie. Su Espíritu Santo es el que le va a decir cuál va a ser su mejor futuro. Entonces así yo digo, ¡ay, que ya pagué! Sí. ¡Ay, qué bacanería! ¿Cómo pago? Dándome cuenta. Pa' eso es el pecado. ¿Para que haya una redención? ¿Y cuando hay una redención? Cuando usted se da cuenta y usted dice, sí, me acuso. Está bien. Sí. Cometí muchos pecados. Sí. Sí. Ya, me di cuenta. Sí, tomaba decisiones. Sí. Hice cosas que no debía haber hecho. Sí. Es verdad. Pero, bacano, me doy cuenta porque he aprendido mucho. Sé qué es tener un perro. Sé qué es tener inquilinos. Sé qué es perderlo todo. Sé qué es estar enfermo. Sé qué es estar depresivo. Nadie me lo contó. Sí. Oh, ok. Ah, qué tan chévere. A mí nadie me contó qué es tener tiroides, mi amor. Yo la tuve. A mí nadie me contó qué es separación. Yo me separé. A mí nadie me contó qué es ser dueña de casa. Soy dueña de casa. A mí nadie me contó qué es ser profesional. Yo soy profesional. Yo no lo leí en un libro, mi amor. Yo lo viví en sangre. Ya pagué con sangre. Y ya puse ese corazón grande de piedra porque era necesario. Pero ahora, ¿sabes qué? ¿Cuánto le debo, mi amor? ¿Y cómo se paga? Dándose cuenta. Porque yo he pagado. Porque si no me doy cuenta, mira, Luisa, te voy a pagar los 100 dólares que te debía. Luisa, me los puede recibir. Lo orden, me los puede recibir. Muchachas, me lo pueden recibir. Por favor, me pueden escribir. Sí, te recibo los 100 dólares. Yo lo voy a escribir. Sí, te recibo los 100 dólares. Deuda cancelada. Si ustedes lo escriben, quiere decir que ustedes se dieron cuenta que ya pagaron la deuda. Si usted no lo escribe porque está muy ocupada, porque usted está tan atareada que el video no lo pudo ver, que usted no pudo estar aquí, que usted no sabe esta información, pues usted seguirá pagando esos 100 dólares hasta el resto de su vida se muere y vuelve y los paga y vuelve y los paga y vuelve y los paga hasta que usted se dé cuenta y hasta que usted diga deuda cancelada. Ya entiendo. Sí, te recibo los 100 dólares, deuda cancelada. Téngalos. Luisa, me los puede recibir. Luisa, mire que le estoy pagando los 100 dólares para que después no me diga que yo se los debo. Mire que tengo de testiga a Rita. Mire que tengo de testiga a Sandra. Mire que tengo de testiga a Luz Helena. Mire que tengo de testiga a Gladys. Mire que tengo de testiga a Mansor, a Lourdes, a Ana María Garzón. Después no me venga usted a decir que yo le debo 100 dólares. Abogado, por favor, me hace una acta diciendo con testigos de que yo pague los 100 dólares. Tony, por favor, viene acá, se presenta de testigo que yo estoy pagando ya todas las deudas y todos los pecados de mis ancestros. Jesús, Jesucristo, pagó con sangre todos nuestros pecados. Pero, mi amor, no hicimos caso y dijimos a mí no me vale y Jesucristo pagó con sangre para que nosotros nos liberáramos de los pecados, los siguiéramos a Él y sin embargo seguimos cometiendo pecados. Sí, te recibo los 100 dólares de deuda cancelada. Exactamente. Póngale deuda cancelada. Deuda cancelada. Cancelo todas mis deudas y abro mi corazón de piedra para que la divinidad de Dios esté en mi vida. Para que el Espíritu Santo viva en mí, more en mí y que mis decisiones antes de tomarlas yo voy y le voy a consultar al Espíritu Santo. ¿Cómo se consulta al Espíritu Santo? ¿Quieren saber? Ok. Bueno. Pero, con que hoy usted sepa cómo pagar la deuda. ¿Cómo se paga la deuda? Cuando me doy cuenta. Cuando creo conciencia. Solo Dios y el Espíritu Santo pueden llenarme mi corazón para tomar las decisiones correctas. Nadie puede decidir por ti. Nadie, Luisa. Nadie. Ni yo misma puedo decidir por ti. Porque si yo te digo Luisa, haga esto. Luisa lo hace y su espíritu, su alma no era lo que le convenía mejor para su alma. El Espíritu Santo, Dios, siempre sabe qué es lo mejor para tu alma. Nosotros estamos en una batalla espiritual y la guerra es espiritual para robar nuestra alma para la muerte o para la vida eterna. Pero, ¿no son las dos? Sí o no. Sí o no. Oh. Muerte o vida. Muerte o vida. ¿Esto me va a llevar a la muerte o me va a llevar a la vida? Yo decido antes. Dios, ilumíname que sea el Espíritu Santo el que tome la decisión antes de yo tomar la decisión. Espíritu Santo, ilumíname. Quiero vivir en la eternidad con el Espíritu Santo. Yo quiero vivir en la eternidad con Dios. Yo quiero vivir en la eternidad porque esta es la oportunidad que yo tengo hoy para darme cuenta, para ser consciente. Y es en este presente, en este momento, porque cualquier decisión que yo tome, la atravieso y formo una realidad. Esto es lo que se llama el desdoblamiento del tiempo. Y el yo del futuro tiene acceso a esas tres realidades. Él va y mira. Luisa con perro. Luisa sin perro. Luisa con marido. Luisa sin marido. María Imelda con Santiago. María Imelda sin Santiago. María Imelda de escritora. María Imelda no escritora. Y él va. Él va y y es chismoso. Chismosísimo. Me encanta. Es de buen genio. Y como yo sé que las decisiones son las mejores. ¿Quieren saber? Mi internet está lento. Ay, Lourdes. Exactamente, Luzelina. Bueno, esto está interesante. Ya pagué mis deudas. ¿Qué siente el corazón cuando paga todas las deudas? ¿Cómo se siente uno cuando uno dice tan bacano, le pagué a Lourdes, le pagué a Lourdes, le pagué a Ana María? Me quedé sin un peso. No importa, mi amor. ¿Sabes por qué? Porque Dios está con usted. Y cuando Dios está conmigo, Dios es mi refugio. Dios es mi refugio. Dios es mi pastor y a mí nada me faltará. Porque yo soy una mujer responsable y cuando uno paga las deudas y cuando uno paga todo lo que debe, queda limpio. Pero ¿sabe qué? Tengo salud y tengo vida y tengo claridad. Y ya sé qué significa todo lo que yo viví, todo lo que sufrí. A partir de hoy voy a generar una conexión divina con mi Espíritu Santo para que él vaya al futuro, revise cuál de todas mis posibles pensamientos son los mejores para que mi alma experimente a partir de hoy lo mejor. Porque mi alma se merece vivir en bien. Porque mi alma se merece tener una vida de felicidad. Porque mi alma se merece tener una vida de tranquilidad. Porque mi alma se merece vivir con Dios para la eternidad. Y yo hoy estoy haciendo un trabajo para la eternidad. ¿En serio? ¿Se va para la eternidad? Claro, mi amor. A este cuerpo es de paso. Pero yo sí quiero tener una eternidad más tranquila. porque usted dice, ay, esto es limón. Muchachas, estoy tomando este jugo. Ay. Ay. Es maluco, pero bueno para el estómago. Sí quiero saber. Exactamente. El corazón se libera. Claro, Luisa. Te pagué, Luisa. Uf. Bacano. No le debo nada a Luisa. Lo burdes, te pagué. Y lo burdes recibe sus 100 dólares. Y lo burdes también, cómo se siente y dice, ah, tan bacano que María Imelda me pagó. Yo confío en María Imelda. Yo confío en María Imelda. Y María Imelda me pagó con agradecimiento porque al yo pagar quiere decir que yo fui una mujer agradecida. Porque cuando usted presta 100 dólares, usted los presta con fe de que se los van a devolver. Y Dios nos mandó a nosotros aquí a la tierra con fe. Y dijo, no, esa mujer es una berraca, esa Luisa, vea, esa Luisa, esa lo burdes, vea, esa Isabel. Mire, esa Ana María es una berraca y yo sé que Ana María, yo tengo fe en Ana María y yo sé que Ana María me va a devolver esos 100 dólares porque yo sé que Ana María me los va a devolver. Porque Dios confía en ti. Porque Dios te ama. Porque Dios está ahí. Él está, ay, como mete la pata a esa muchacha. Dios mío, ¿cuándo se va a dar cuenta, Señor? Y nos manda y nos manda y nos manda a decir, yo no, 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 no. Pero cuando le, cuando paga, entonces dice, Dios, esa es mi hija, esa es Luisa, es una berraca. Yo sabía que Luisa era la mejor de esa familia. Yo sé que Luisa iba a ser una berraca y yo sé que Luisa iba a liberar todos esos ancestros de todas esas cadenas. Y Luisa pagó. ¿Cómo se siente el que presta el dinero? Uno dice, lo voy a prestar como un acto de fe. Porque uno que lo presta, uno si, vea, le digo una cosa, ni siquiera uno sabe si le van a pagar la plata y uno dice, vea, téngale presto Luisa, usted ahora está necesitada, tenga pues, vea, usted tiene unos ancestros con muchos problemas, usted quiere ser buena gente, váyase para la tierra, busque cómo hacerlo y luego me paga. Listo, Luisa, cuando Luisa se da cuenta y dice, ¿sabe qué? Qué bacanería le pagué, vea, tenga los 100. Ah, usted sabe la satisfacción que Dios siente, usted sabe la satisfacción que usted siente cuando una persona le paga, uno se siente tan bien y uno dice, tan bacano. ¿Y sabe uno qué le dice a la orden cuando usted quiera le vuelvo a prestar? ¿Y sabe qué dice Luisa? No, bueno, yo te agradezco y sé que tengo las puertas abiertas, pero yo creo que a partir de ahora yo voy a ser más juiciosa y voy a ahorrar y yo ya no voy a tener deudas sino que voy a tener créditos. Ah, es que uno puede tener créditos también. ¡Claro! Vení, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo le dan a uno los créditos? ¿Ustedes qué quieren seguir teniendo? ¿Deudas o créditos? También es una decisión. ¿Usted qué quiere seguir teniendo, Luisa? ¿Deudas o créditos? Esa es una buena pregunta. ¿Qué quieres seguir teniendo? ¿Qué quieres seguir teniendo? ¿Deudas o créditos? Decisiones. Listo. ¿Cómo? Si quiero saber. Los 100 dólares. Dedo cancelada. Correcto. Buenos días. Mi Espíritu Santo es el Dios del futuro. Exactamente. Exactamente. Mi Espíritu Santo es el Dios del futuro. La mujer del futuro es el Espíritu Santo. Llegó la mujer del futuro. Llegó el Espíritu Santo porque la mujer del futuro ella 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 todavía no ha vivido en la materia. Ella vino hoy al presente a vivir la materia. Entonces la mujer del futuro Dios el Espíritu Santo el inconsciente también es lo que pasa es que el inconsciente cuando toma las decisiones son los espíritus malignos porque ellos son los que no tienen conciencia pero como yo soy la del presente con la del futuro si las dos nos unimos tenemos conciencia y le ponemos luz a la de la oscuridad. ¿Entiende? ¿Marende? Eso me encanta. Oiga le escribo los finales de las películas que usted quiera. Feliz inicio de mes Good morning María hoy he tomado conciencia de tanto sufrimiento en estos 49 años me han pasado casi toda la lista de maldiciones que han nombrado. Mi amor es porque yo las he vivido todas las que escribí en este libro las he vivido. tiroides caída del pelo gordura depresión dolores de cabeza entumecimiento de las manos dolores en los pies gastritis todas esas enfermedades infidelidades abortos rompimientos divorcios caro lo hemos pagado sí señora hola ¿cómo está RC? ¿cómo estás? good night recibe recién me puedo enganchar good bless you dimensiones mi yo del futuro es el que nos permite ver con claridad exactamente muchachas conéctese con el yo del futuro conéctese con la mujer del futuro conéctese ella va ella puede viajar en el tiempo ella viaja en el tiempo Dios está ahí para nosotros y él nos va a ayudar y nos va a dar siempre las mejores decisiones mi Espíritu Santo es el futuro exactamente yes 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 sí recibo los 100 dólares sí recibo los 100 dólares correcto exactamente si te recibo los 100 dólares sí quiero saber sí quiero saber créditos créditos yo también quiero créditos abundantes créditos exactamente amo mucho tú sí que eres mi alma gemela gracias por ayudarme a darle luz a mi vida logré encontrar paz esa luz gracias a ti I love you so much bueno termino yo sé que quieren saber cómo recibir las señales del Espíritu Santo y quiero dejarles esta esta oración yo quiero darle toda mi vida al Espíritu Santo a mi Espíritu Santo a mi otro yo porque existe otro yo en el futuro y yo quiero ya hoy pagué mis deudas hablen con el Espíritu Santo hoy sal de las deudas quedaron testigos todo quedó claro no debo más pero sabe que yo sí quiero empezar a ganar créditos yo sí quiero empezar a tener créditos y qué rico no tener deudas y no tener dinero ve María y me da me regalas 100 dólares y ve te regalo los 100 te los regalo ya no te los voy a prestar ya no te los presto te los voy a regalar porque yo ya tengo tanto que te quiero regalar estos 100 dólares téngalos no no estoy tan bien que yo ya te quiero regalar entonces ya cambiamos la energía no no o sea yo vivo bien porque yo vivo o sea tengo mi esposo vivo agradecida tengo agradecimiento con todo lo que tengo vivo feliz entonces ya todas las decisiones que voy a tomar las voy a tomar con el Espíritu Santo cómo me conecto con el Espíritu Santo así de esta manera es una frase es una oración como usted la quiera decir qué debe de decir la oración démenme un segundito espérenme un momentico yo veo si tengo aquí anotada es ve que la hice no pero no importa yo la voy a decir como como a mí me salga en este momento yo tengo que tomar una decisión ahora porque tengo una casa para rentar este es un ejemplo estoy rentando un apartamento es un tercer piso tiene dos cuartos la sala la cocina y quiero rentarla pero yo no sé cuáles son los inquilinos que van a llegar a esa casa porque no conozco el futuro y no tengo idea entonces yo esa casa se la voy a poner a mi Espíritu Santo se la voy a poner a Dios y le voy a decir Dios en tus manos muchacha sabe que el Padre Nuestro es muy bueno Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino que hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal el Padre Nuestro es una oración muy poderosa dele cabida a Dios en su vida dígale Padre Nuestro que estás en el cielo santifico tu nombre venga a nosotros tu reino venga a mi vida tu reino que venga a mi vida tu reino y que en este momento te pongo esa casa para que seas tú quien la rente para que me mandes las personas que más le convengan a mi alma y para que más y para que yo tenga un mejor futuro que sean las personas correctas que tú me las mandes para que yo tenga un mejor futuro ¿cómo es el mejor futuro? gente que me cuide la casa gente que me pague el primer el primer día de cada mes gente que no tenga problemas con ellos gente que no tenga malos espíritus gente que sea buena de corazón gente que tenga nobleza en su corazón gente que sea buena señor te pido que seas tú el que me traiga la gente y que yo tome las decisiones de acuerdo a tu voluntad y cómo se comunica Dios conmigo cómo yo sé que la decisión es correcta cuando lo hago en paz cuando me quedo como me llegaron unos inquilinos hay como caídos del cielo tan queridos tan formales son muy me pagan la renta el día que es no he tenido problemas con ellos en la corte se lo voy a poner al Espíritu Santo se lo voy a poner a Dios que se haga tu voluntad y no la mía que cuando que se rente cuando se deba de rentar que yo no esté con el afán de la renta porque así así como tú me diste a la casa de quién es la casa de Dios o mía es de Dios él fue el que me la dio y por qué te la dio porque yo ya tengo créditos en esta tierra porque yo pude ahorrar y cómo hiciste pues con unos sacrificios no me gastaba toda la plata en vez de comer en la calle comía en la casa ahorré un dinero y tuve una cuota inicial para pagar un apartamento ah ya más o menos así el Padre Nuestro muchachas es sagrado yo lo rezo mucho es una oración que rezo demasiado y la otra es pongo en tus manos este proyecto pongo en tus manos Espíritu Santo ilumíname para que yo tome la mejor decisión dame pistas dame señales como llegan a veces llegan así por medio de videos a veces abres un libro y ves algo que te dice puede ser que hoy tenías que tomar una decisión y con lo que yo te dije pudiste haber dicho ya me quedó claridad y no voy a tomar esa decisión ya fui mi día mi futuro y el futuro es este así a veces habla listo bueno quiero dejar algo que aprendí hoy perfecto te amo mucho tú que eres mi alma gemela gracias por ayudarme a darle luz a mi vida logré encontrar la luz gracias mi amor y las decisiones siempre las toman ustedes yo solamente lo que hago es darles diferentes perspectivas pero la decisión que tú tomes siempre va a ser la correcta porque es la necesidad que tiene tu alma y yo no soy nadie para decir si lo que decidiste fue lo mejor o no lo mejor nadie te va a juzgar lo que hayas decidido es lo correcto para tu alma entonces esa es otra cosa que también quiero decirles a ustedes la obediencia es la que nos permite estar más cerca de Dios cuando somos obedientes Dios nos da respuestas y afianza nuestra fe obedecer no por temor exactamente no por interés tampoco obedeces por amor eso listo excelente obediencia por amor exactamente bueno mis muñecas lindas las quiero mucho mañana nos vemos esto me gustó mucho lo del colapso cuántico vamos a hablar un poquito en la medida en que vamos entrando en el libro vamos metiéndole cuántica lo que pasa es que la mente hay que irla trabajando poquito a poquito porque pues en una mente con mucha depresión y con mucha angustia no lo va a entender y con mucho odio tampoco lo va a entender entonces por eso vamos a arriesgar a abrir un poquito el corazón con esos rabias con esos odios con esos resentimientos y Espíritu Santo te pido que te lleves que me ilumines que abras mi corazón que deje este corazón de piedra y toques el corazón y diga Espíritu Santo te entrego mi corazón para que me lo llenes de amor y de gratitud y dígalo con el corazón en la mano y dígalo pero de pero de adentro de sus entrañas Espíritu Santo ilumina mi alma mi espíritu y todo mi ser bendice mi cuerpo bendíceme Señor bendíceme Señor y yo le aseguro que la va a iluminar y yo le aseguro y toques ese corazón y digas si he tenido un corazón de piedra es verdad he odiado toda mi vida a mi madre la he odiado no la quiero porque ella me hizo sufrir mucho estoy muy triste porque mi papá se murió estoy muy triste porque mi mamá no me quiso nunca pero yo quiero en este momento abrir mi corazón y arriesgarme amar te pido Espíritu Santo que ilumines que abras mi corazón me lo llenes de amor pídale las oraciones hay que darlas con esa con esa con esa certeza y yo estoy convencida de que Dios siempre les va a dar la mejor el mejor futuro llame a su mujer del futuro la mujer del futuro está ahí está ahí acuérdense que es un bucle esto es un bucle esto es así y esto es así este es el cono del futuro este es el cono del pasado y esto rota de una manera lo que pasa es que no lo podemos ver porque nosotras estamos en un mundo muy material muy denso pero así funciona mañana seguimos listo bueno mis muñecas lindas chao bendiciones Lourdes Rita I love you chao Ana María chao Luisa Gladys Sandra Luz Elena Luz Isabel Sandra Isabel bueno muchachas hermosas I love you so much mañana llamamos a la mujer del futuro ella ya está aquí conmigo chao chau chau Gracias por ver el video.